Bien, y ya estamos con uno de nuestros columnistas, el diputado nacional Carlos Raimundi. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me estaba acordando que en la década de los 70 una vez jugaron Sarmiento y Estudiantes, yo soy de gimnasia, un 25 de mayo. ¿Sabés por qué me acuerdo? Porque el 25 de mayo hacía un calor tremendo y yo estaba en la hinchada de Sarmiento, hinchando contra Estudiantes, digamos. Ah, muy bien, claro. Pero Sarmiento estaba en primera. A los de Estudiantes no les va a gustar, pero a los de Junín sí. Claro, un saludo a la gente de Junín, de paso, ¿no? Ya que estamos acá. Sí, por supuesto. Bueno, estamos llegando a fin de año y parece que se viene como un paquete de medidas que, según algunos dicen, quieren que se apruebe ya en el Congreso Nacional, ¿no? Puede ser alguno que tenga que ver con la elección de los parlamentarios del Mercosur. Sí, pero no es que se venga ahora de apurón, porque la verdad que nosotros venimos sancionando leyes permanentemente, ¿no? Yo recuerdo en las últimas sesiones se aprobó la producción pública de medicamentos, fertilización asistida, reparación a los trabajadores de YPF, Código Civil, no sé, un montón de cosas. Entonces, ahora estas semanas, entre esta semana y la próxima, tenemos el Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción del Senado, y la ley de la reforma del Código Electoral para poder elegir por voto directo a los parlamentarios del Mercosur. Seguramente se va a hacer en una sesión el jueves 11, porque nosotros tenemos normalmente sesión los miércoles, pero el 10 de diciembre, miércoles, va a haber un acto seguramente muy, muy grande en Plaza de Mayo. Entonces no tenemos sesión el 10, la vamos a hacer el jueves 11. ¿Qué significaría para todos nosotros, para entender esto que quizás ya aprueben y que tiene que ver con la elección de los que van a estar en el Mercosur? ¿Eso qué significa para todos? Mirá, como siempre, ¿no? La oposición, ¿qué es lo que dice? No, porque quieren ya poner los candidatos, quieren que Cristina sea candidata a la... Yo no sé, ¿te imaginás? No está definido el candidato a presidente, los candidatos a gobernadores. ¿Cómo vamos a definir ya un candidato? Lo que sí es cierto es que hay protocolos firmados desde hace muchos años, desde 2006, para integrar el Parlamento del Mercosur, porque la verdad que no estaría mal. Fíjate, por ejemplo, mirá, yo vengo de Paraguay, estuve el sábado a la mañana en un congreso del Frente Guazú, que es el frente del ex presidente Lugo, con personas de distintos países de la región. Bueno, estuve en la elección de Brasil, estuve en la elección de Uruguay. La región, por ejemplo, necesita una integración en materia de políticas de salud, por ejemplo. ¿Vos te imaginás si los distintos países produjéramos los medicamentos básicos para las enfermedades más comunes? ¿Qué es el ahorro que significaría para cientos de millones de conciudadanos del Mercosur? Bueno, te doy ese ejemplo, como podría darte la integración energética para defender nuestros recursos naturales. Bueno, todas esas cosas necesitan de instituciones que no expresen los intereses de un país, sino del conjunto de la región. La verdad, nosotros, yo particularmente voy a discutir el tema del Parlamento del Mercosur desde esa perspectiva, no desde la perspectiva de quién va a ser el candidato, que eso seguramente lo vamos a ver. Y en la práctica, para nosotros, ¿qué significaría? ¿Que en la próxima elección, en el caso de aprobarse este proyecto, aparezca, digamos, para que nosotros elijamos? Sí, también aparezca un listado de candidatos a legisladores del Mercosur. Es decir, puede estar el candidato presidente, gobernador, intendente de cada lugar, más los candidatos... Bueno, como sucede en Europa hace muchísimos años, con el Parlamento Europeo. Pero esto no significa ni una erogación grande, significa solamente cumplir los protocolos de integración y dar un salto, digamos, en la integración, para que no solamente haya organismos de los poderes ejecutivos, sino también organismos legislativos que puedan deliberar, que puedan presentar propuestas. Igual desde la oposición fueron un poco más allá. No solo dicen que Cristina de esta manera querría ser candidata, sino, ¿por qué no? Bueno, al ser candidata, contar con los fueros necesarios para que una vez que salga de la presidencia esté protegida dentro de todas estas causas que se abrieron ahora. Bueno, mira, la verdad que sería bueno que alguna de estas causas se esclarezca de una vez, ¿no? Porque, a ver, partamos de una base. Bueno, el kirchnerismo no controla la justicia, porque si la verdad, si controlara la justicia hubiéramos tenido ley de medios más rápido, la sociedad rural estaría expropiada, la nación hubiera pagado la plata que le debe al Estado. Ninguna de esas cosas pasó porque nosotros no controlamos la justicia. Ahora, esto es de manual. Tuvimos Valija de Antonini, Caso Scasca, el embajador, ex embajador en Venezuela que denunció corrupción. Bueno, todo eso, nunca se termina de esclarecer nada de todo eso. Entonces, digo, es de manual. Hay libros que indican cómo ir desgastando a los gobiernos. Eso lo hacen acá y calcado en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. En Brasil, el día anterior, el viernes anterior a la elección de Dilma, apareció en la revista Bella también un caso de corrupción. Digo, es... La verdad, yo creo que tendrían que renovar un poco el repertorio porque con esto de las denuncias de corrupción, me parece que no la bajan a la presidenta de la consideración pública. No saben cómo hacer para bajarla de la consideración pública. Una presidenta que se pelea con los fondos buitre, que te da políticas anticíclicas, que hay 136.000 viviendas licitadas, créditos para el procrear. Bueno, no la pueden bajar de ninguna manera. Entonces, ¿qué le dicen? Que le faltaba una firma en la inspección de justicia. Digo, me parece que tendrían que renovar un poco. Bien, bueno, gracias, Carlos. Bueno, al contrario.